Trabajando, aunque es verano, nosotros nunca paramos, estamos todo el año trabajando. Como institución, bueno, ya llevamos 10 años, lo único que paramos fue en pandemia. Así que seguimos trabajando, el verano nos motiva a seguir trabajando. Y bueno, seguimos con el tema de la construcción, el anhelo que tenemos de terminar la construcción que tenemos para que pronto podamos mudarnos, porque este es un lugar prestado, que estamos bajo un convenio, pero necesitamos nuestro espacio propio, porque acá no tenemos patio. Así que bueno, estamos anhelando poder hacer la loza, que es lo que nos falta, para poder mudarnos al lugar propio. Así que bueno, este año, si Dios quiere, soñamos con poder seguir adelante con la obra para poder mudarnos. La verdad que se lucha mucho y esperemos de que podamos hacer eso de la loza. Es verdad, se necesita mucho, pero yo creo que, como siempre digo, un poquito cada uno lo vamos a lograr, porque yo creo que nosotros no teníamos nada de nada y mira, estamos ya con el terreno, estamos con el edificio, y así que vamos a, si Dios quiere, pienso que vamos a poder. ¿Reciben donaciones? La idea es esa, porque nosotros lo hacemos si, o sea, generamos dinero con hacer cosas, como hacemos venta de comida, a veces nos donan cosas para vender, como bicicleta, nos han donado freezers, cosas que podamos vender, pero también siempre acudimos a que está el empresario, que siempre es tan amable, siempre está dispuesto a eso, a que nos donen para poder, a veces nosotros no decimos que nos donen el dinero, hay empresarios que nos han donado, por ejemplo, el hormigón, hay otros empresarios que nos han donado el fierro, otro empresario arena, yo creo que es así, yo creo que cuando uno pone un poquito cada uno, se puede, y son 20 metros de largo por 7 de ancho, o sea, porque, y ahí, exacto, ahí se incluyen los baños, un lugar para poner, digamos, lo que es depósito, y además donde van a ir las heladeras y todo eso, y son los baños, son tres baños, ¿por qué? Porque como nosotros tenemos, ya desde hace muchos años, tenemos chicos discapacitados que vienen con la silla, entonces por eso sí o sí tenemos que armar un baño también para ellos, y tenemos también que queremos eso, la comodidad, para que cada uno pueda estar, por ejemplo, el chico con su baño, pero también cuando al resto del personal, a veces que trabaja dentro de la institución, que gracias a Dios somos muchos, la verdad que gracias a Dios somos muchos, así que por eso es que necesitamos... Bien, 140 metros entonces de hormigón para la losa, vamos a ver de qué manera se comporta la comunidad. Tenemos los materiales, lo que nos falta es el dinero para la mano de obra, los materiales están todos. Los materiales... Faltaría la parte eléctrica, que antes de hacer la losa, se necesitan los caños y las cajas que van a hacer después la bajada para la electricidad. En sí, lo que es para confeccionar la losa, lo que es las viguetas, los ladrillos, y el hormigón de la losa lo tenemos. Lo que nos falta es poder conseguir la mano de obra y la parte eléctrica que va antes que echen el hormigón. Bueno, como dijo Mari, nosotros estamos acá mediante un comodato, ya muchos nos conocen, somos una institución aparte que tiene su personería jurídica, es una institución, una ONG, todos los que trabajamos, trabajamos y lo hacemos ad honorem, aquí nadie cobra nada, ni planes ni nada. Lo aclaro porque mucha gente nos pregunta, porque muchas veces posteamos SIC para abreviar Centro Integrador Comunitario, pero no estamos bajo el gobierno con un sueldo ni nada, o sea, somos una entidad, una ONG, como decimos siempre, una institución de 9 de julio para 9 de julio, no hay un dueño. Y bueno, nosotros tenemos el lugar propio que es en Homero Manzi y Ameguino, Ameguino 765, que queda entre Homero Manzi y Reconquista, o sea, sobre Ameguino. Ahí el que pasa va a ver que hay un tinglado que ya está levantado, techado, están las paredes del fondo y de un lateral levantado a una altura, y la construcción paralela, que es la cocina, como dijo mi hermana Zulma, un depósito y los baños, tanto para nenas como para los varones y para discapacitados. Bien, ¿y la pared del otro lateral del galpón? La pared del otro lateral está levantada a una cierta altura, que es lo que sería la cocina, la pared que da a la cocina y a los baños. Nos faltaría levantar lo que es el alto después. Bueno, todo eso queda para el desafío 20 a 24. ¿Dónde se puede comunicar la comunidad más allá de la obra que está en Homero Manzi? ¿Dónde las encuentran? Por ejemplo, hoy dice, bueno, yo voy a hacer una donación, voy a llamar, ¿a qué número? Sí, los teléfonos es de Zulma Molina, el celular 45-99-19, o el mío, Norma Valle, 50-77-89, y si no, por Menzi Share buscan Ovejitas de Jesús, y se pueden comunicar también por las diferentes redes sociales. Es verdad, lo que necesitamos sobre todas las cosas es eso, porque, por ejemplo, para cada evento que hacemos, gracias a Dios que podemos, para el Día del Niño, el Día de la Madre, qué sé yo, la primavera, y acá no tenemos lugar. Y a veces para ir a alquilar, tampoco nos rinde ir a alquilar un lugar al cual después lo tenemos que sacrificar mucho para poder conseguir. Una pequeña aclaración, Adriana, que decía de las cosas para la luz, Norma, que el por qué tiene que ser cuando se va a hacer la losa, porque todo, al ser cocina, al ser un lugar donde va a haber, que va a haber grasa, que va a haber humedad, que va a haber, tiene que ser todo arriba del techo, no debajo ni tampoco como a veces, que por ahí se puede decir, se hace una instalación fuera de la pared. No se puede, y todo hecho por la cripteta, que es quien, Karina Pesialo, quien está dirigiendo la obra. La verdad que muchísimas gracias también a cada empresario, y a cada empresa que también, y personas particulares también que donan. Esto es Almirante Brown. Entre Braile y Juan José Paz. Claro, acá los encuentran en la iglesia, ¿el sábado en qué horario? Sábado desde las 12 del mediodía a 1 y cuarto de la tarde, que es donde están almorzando los chicos. Pero también a las 8 de la mañana ya estamos las cocineras, estamos todas acá, hasta las 3 de la tarde hay gente, porque hay gente que, por ejemplo, el sábado pasado nomás, vino y donó cosas porque sabía que estamos preparando la comida. También, perdón, Adriana, yo me meto así al medio, pero es así. Es un grupo de personas que vinieron para Navidad, y la verdad, agradecerles mucho el nombre, no me acuerdo ahora, pero mil perdón, pero sí agradecerles. Trajeron de todo para Navidad, o sea, confité, garra piñada, de todo, que los chicos los saborearon, por supuesto que lo tuvimos que hacer acá, por la cantidad de chicos no se les podía dar para llevar, pero sí compartieron acá y tuvo unos momentos muy, muy bonitos y muy lindos, y agradecimiento para esas personas, que es un grupo lindo que vino de, que una sola persona representó, Marita me parece que era el nombre. Lina. Lina, perdón. Así que muchísimas gracias a todos ellos. Y esto de poder seguir luchando para tener el otro espacio, el galpón propio, con todas las instalaciones, les va a permitir hacer otro tipo de actividades con los chicos, porque ahora están poniendo solamente al comedor. Esa es la idea porque el programa es grande, el que tenemos. Nosotros tenemos personas ya que se han ofertado como para darnos música, para hacer ejercicio, pero personas profesionales, para hacer plástica, que nos dijeron, cuando ustedes tengan el lugar, nosotros vamos. Tenemos una persona que es, que trabajó muchísimos años en la escuela técnica, que para dar plástica, dice, yo no tengo problema, yo voy y le doy plástica. O sea, que son oficios que incluso puede salir adelante la persona con su trabajo. Sí, nosotros, gracias a Dios, esa es la idea. Incluso tenemos el programa también, durante la semana, hacer distintas actividades, como costura, como dar otros talleres, a los cuales aquí no se puede, una por el lugar, porque ni hablemos que un lugar cerrado, no podés estar en un lugar cerrado, a lo mejor con algo que levanta tierra o cosas así. Así que bueno, es el proyecto. El lugar es prioritario. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, a todos. Gracias. Gracias.